De ahí ya no viví, sin hacer nada, sin hacer nada Me falta tiempo, sigo siendo tenso Por fin, me parece que me importa estudiar Si no aprendes, si no aprendes Que te pareces tan extraño en fumar Si tu bebes, si tu bebes Me falta tiempo, si no siento, si no siento Por fin, por fin, por fin Por fin, por fin, por fin Por fin, me parece que me importa estudiar Si no aprendes, si no aprendes Por fin, me parece que me importa estudiar Por fin, me parece que me importa estudiar Por fin, me parece que me importa estudiar